Como es costumbre de Daniel Bisoño ningún tema se le escapa y a la hora de hacer una de sus fuertes críticas, no mide las consecuencias de sus palabras arremetiendo contra quien sea, así se trate de una empresa tan grande y poderosa como lo es Televisa. Así lo llevó a cabo durante la transmisión del programa el pasado 4 de enero, cuando ventiló una de las artimañas de la televisora de San Ángel, a quienes acusó de no trabajar en vivo los programas y de ya no ser una competencia para TV Azteca, pues no tienen, nada, es decir buenos actores. La situación sucedió a la entrada de un corte comercial, en el que el muñeco invitó a los televidentes a continuar viendo el programa, mencionando las siguientes palabras, Y no es por nada, Televisa no está en nada en vivo, bueno pues de por si cual vivo si de vivo ya no tiene nada. Aunque el micrófono de Daniel no permitió que el comentario antes mencionado se escuchara bien, eso no impidió que recapitulara, después de ajustar su aparato, arremetiendo contra la empresa. Sin embargo, el asunto no paró ahí, pues Jimena Pérez, la chocó, dio rienda suelta a los comentarios de Bisoño y los apoyó aceptando que los programas de Televisa son grabados. No es por nada pero Televisa están todos grabados, todos, ya saben que aquí está sus criadas. Además seguimos siendo el programa número uno por mucho, por mucho. Entre risas los demás conductores respaldaron el mensaje de Bisoño, principalmente aquellos que estaban dirigidos a intrusos competencia en Televisa. Con información de YouTube y Ventaneando anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!